Yo soy uno de los otros, superando. De verdad, te sufrí feliz. Gracias por estarnos a acompañarnos. Y bueno, de verdad, espero que haya mucha felicidad. No estáis, infinito, o sea, al final de nuestro camino. Y bueno, yo lo agradecido como un bebé. Y bueno, yo lo agradezco a mí y le acabo de dar un buen viaje. Bueno, esto es mi palabra. De verdad, no me explico hoy.